¡Suscríbete! de ser un soldado que va a disparar ya me eché también, me iba a recuperar, a revivir, pero no, me lo dejé recuerden suscribirse a nuestras páginas de Facebook o tomó a Twitter más a las páginas, a nuestro canal de YouTube, seguirnos y la página oficial vamos a matar ese adquirido, tómala tengo que hacerle disparo manual por cada disparo, es un clic en el ratón para que quede un poquito más claro, ya me eché a ese, y me voy a echar ese también me mató, desgraciado, y se quedó con 17 de sangre pero me revivió el doctor, y vamos a seguir matando, a ver a ver si se puede, ahí está, como no, ese adquirido también no, no se logró, no soy muy bueno en asalto, ¿qué es el asalto? pues esto precisamente, que también es doctor, mientras me echo este tipo, y aparte cobro venganza, y dice claramente venganza eh, que es de los que están cuerpo a cuerpo con los demás soldados los que van hasta el frente pero no soy muy bueno, por eso tomo mi distancia y uso esta mira para tratar de pues eliminarlos a la distancia ya miden mi medalla de ah, me mató este tipo me deseo que no soy muy bueno, porque él me echo ese, y me matan por la derecha desgraciado pues porque se hace el cuerpo a cuerpo como ese individuo que está de espaldas y me lo echo, eso es lo malo de estas miras que son muy a corta distancia entonces como ahorita ya este, hice el disparo en cadencia de varias balas, aquí ya lo que es como un lanzarranadas pero no muy potente, lo que no me gusta es que no es muy potente si le cae a cierta distancia del enemigo no lo alcanza a matar ahí no veo por la granada de humo que echaron bueno lo que se disipa el humo, vamos a ver a ver que hay un individuo no da miedo porque hay uno atrás lo vi en el mapa y lo alcanza a matar entonces hay que saber aprovechar eso de la carencia de disparos si es uno o son varios disparos y por ejemplo, si es a corta distancia convienen varios y si es a larga distancia que ahorita no tengo la mira es una mira de corta distancia inclusive si se dieron cuenta a disparar así sin apuntar así cual va y me di cuenta que por aquí atrás había alguno por aquí, ahí va, mirenlo no quería luchar con el sniper, es una desventaja del sniper de que que con una bala pues a corta distancia es malo, vio por aquí también vi ahí va uno, mirenlo como lo cazó, cual lo hibernado pero pues es que esta meta así se vuelve un poquito complicada, por ejemplo este con el sniper ya le hubiera volado la cabeza clarito según yo se fue atrás de la eta pero, híjole, me llegó otro tipo por acá ese es el problema del asalto no soy muy bueno la verdad es que no soy muy bueno en el asalto pero tratamos de hacer un poco que se pueda dejar descansar un poquito aquí chequen el lag, dicen que en Battlefield no hay lag miren nomás me disparé, dije bueno lo voy a apuñalar y verán hasta donde me regreso y ese tipejo también le disparé y los mató, pero pues creo que es un lag ya de los servidores porque no me afectó solamente a mí sino a ellos también de ahí mirenlo nomás me quería cazar y lo maté ahí vieron el de la derecha me quería dar, me quería dar pero no sé la verdad si no son las armas que me vi que se vino para acá allá va, allá va, allá va, allá va la bandera, toma papu no soy muy bueno con estas metas pero trato de defenderme lo más que se puedo y echarle ganas pues aquí en otro mapa vean esto, vean esto, vean esto, ahí lo vi casi uno del lado derecho y luego veo que se mueve esa punta de que pues a los dos granada espero no se me caiga la granada estuvo a punto de y ahí está, maté a uno, el otro pues ya no tuve la oportunidad, escuché hacer un vaso mejor me bajo y aquí miren nomás, esto quiero que lo vean porque es una, es de suerte escuché balos atrás y de repente pero no me mató, lo maté eso es, ahora sí que de pura suerte se cierra el elevador y que creen vamos a ver quién viene vamos a ver quién viene quién se asoma por ahí quién está y toma papu otra vez y con asalto, o sea no soy muy bueno con estas metas pero y luego un helicóptero nos estaba disparando por atrás y esconderme en el elevador vámonos del otro lado del elevador subir a la azotea quitamos esa, esa parte del elevador y con granada chequen esto, chequen esto con eso nos despedimos prácticamente dos muertes del más allá pues bueno espero les haya gustado y para cerrar mi especialidad el sniper, que 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 que, hasta los drones me vuelo chequense nomás y cazando y veo eso a ver qué es eso que está allá arriba vamos a apuntarle, mientras ustedes den el like suscríbanse y nos vemos buenos días, buenas tardes, buenas noches felices, felices juegos y nos vemos en otro episodio más de Battlefield bye